la emoción es vital eso sí, mae y las manos también, manzuco sí, pero eso no tiene manos que se va a hacer tirrete bueno, ¿en qué estábamos? este perfecto, sí, ya veo que es el stream siguiendo los anuncios este, por cierto, ayuda ya casi tiran la pre-orden en Omega del TC de One Piece eh, pero dicen yo, me tiro de jupas yo creo que voy a perder en el final 6 son 3 para mí, 3 para mi novio mae, es una pregunta ¿alguno de aquí ordenó o pre-reservó la Switch OLED de versión Scarlet? mae, tengo una pregunta relacionada al 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 screen, ¿va a ser en el modo tournament? dígamelo, Ingrid dígamelo, mi amor correcto ok, de acuerdo entonces, ¿va sin runas? te popeo, va sin runas listo, lo tiro el Ingrid, dígamelo, mi amor lo hago yo Ingrid, dígamelo, mi amor dígamelo porque usted me engañó con ese mae, Ingrid porque usted me hace puta mae el Raúl saben que yo conocía el Ingrid oiga mae no terrible mae Raúl, este ¿quiénes son los del otro equipo? para irlos viendo acá yo para ver si tiramos el son el equipo Dark Masters que sería este bueno, ahí está en la imagen que te mandé sí el equipo completo sería el capitán más Bill Fernández Milo Jack también tenemos a Brian Lichigo a Kevin Loría como Bluffer o Bluffer un equipo que viene pesado pesado, pesado son puras que vienen pesado ah, claro las estrellas de la comunidad tucas pesadas de la vieja escuela entonces, vamos a buscarlos también tenemos al famoso Bearman a Bernardo esto va a ser si la escuela con la nueva escuela va a ser bonito ver estos más esto va a ser una masa esto va para Pornhub nada que hacer este sí, por si no me conocían yo soy Banzuko Chupu y Mamo Banzuko me llamo este, yo voy a ser el caster oficial de esta liga si me dejan y si les da la puta gana si no vamos a la verga ah, pero cómo no va a jugar yo pensé que estaba en un equipo sí, sí, sí va a jugar pero cuando no me toque jugar yo puedo estar casteando puedo estar hablando pendejadas puedo estar aquí con mis compañeros viendo a ver cómo está la puta partida y cagándome a los mancos bien bonito esto vamos a jugar a Bluffer Banzuko si queda campito me invitan al United que yo quiero ver la partida así en vivo ajá, qué chico ay, ay, ay ay, ay el problema de buscar ahí chico es que el hombre tiene una electrica así medio sabrosa ay, yo lo tengo en el United Api ay, no, no, no no sabe ni qué es el Api entonces sí el Apio no es el Apio compa es el Api es la página búsqueme a mí y fue la última partida que jugamos yo estaba jugando con vermin ichigo perfecto esto solo a Brian se le ocurre poner esos simbolitos cacas boom tiene nada que hacer él es feliz déjelo que él disfrute ahí tengo ichigo, vermin a ver a ver qué tenemos acá tengo ichigo, vermin, Milo Jack y Bluff ¿quién es el quinto para toda esta gente? este, tenemos dos pero todavía no estamos este, seguros cuál de los dos va a jugar estamos probando a Sakura Jima para ver si lo metemos como octavo no o sea, como suplente o Sesmora pero Sesmora me dijo que le pasó algo ahí está Sesmora creo que va a jugar Sesmora, usted puede jugar hoy yes sir ah, bueno, ahí está Sesmora pásense para abajo Sesmora Sesmora y sale como Sesmora y un símbolo de pregunta correcto entonces ¿será Sesmora es o no es la verdad le preguntan exacto, bueno este de momento que vamos a compartir pantalla acá para que entonces le hagamos el análisis saurosongo suculentoso papi ichigo va ichigo va pero potente con ese eldegos exactamente eso es lo que vamos a ver bueno, empezamos acá a dar este pitch profundo empezamos con Milo Jack Milo Jack Master ya conocido en la comunidad ha estado en Master desde Season 1 un total está ahorita en Master de 1853 puntos si no me equivoco es el que está ahorita de Master más arriba de la comunidad hueviputa no tiene vida vas ahogando todo el día ¿qué se le va a hacer? nada este estamos todos ahí 1735 partidas un winrate de 65% Milo juega de todo un poco hace un arroz cantonés para acá para allá lo que tenga que jugar realmente lo juego de momento los Pokémon que tiene con más partidas son Benazor con 564 partidas y un winrate de 73% aquí como estaba mencionando antes es un winrate de 65% es bastante bastante alto es un nivel competitivo que es lo que estamos intentando buscar en esta liga imperial después tenemos al dragonite con 450 partidas un 65% de winrate como mencionaba es tupidamente alto todo bien seguido de un greninja con 350 partidas con un 65% de winrate podemos ver que últimamente está jugando Pikachu Mr. Mime Wigglytuff Machamp Greninja este compas mamá papá batidora holacander de que ambulancia lo que quieran póngalo jugar lo que sea que el copita juega seguimos con Bermen Bermen tiene un total de winrate de 55% con 6291 partidas puta madre cuánto tiempo tiene libre Bermen 1563 puntos en master vemos que los personajes que más ha jugado Bermen han sido Wigglytuff Grident y Slowbro un support 100% señora va para la cocina tiene 53% de winrate con Wigglytuff 1332 partidas después sigue la cabrón ardilla 1030 1030 partidas con winrate de 59% Bermen cuéntame Navarro usted no le das que esta cosa después seguido de esto sigue Slowbro si Sandra Chicks típico Sandra Chicks le caben los cachetes tiene bastante espacio después seguimos con Slowbro un 50% de winrate con 680 partidas puta no se hablar hoy pero bueno parece que Bermen juega lo rosado y al resto le va leñón ha estado jugando mucho support se ve que últimamente estuvo jugando el Mammuswine así que tal vez veamos un Mammuswine en esta alineación vamos a ver ahorita en este momento está bastante bueno tiene bastante CC puede aguantar bastante pero le faltan ciertas cosillas en mi opinión seguimos con Echigo el terror de los soportes en Bain Eldegos desde la beta entreabierta 56% de winrate 1433 puntos 2754 partidas Echigo conocido en la comunidad por haber organizado la primera imperial ahí la llevamos en el corazón se le conoce desde la Season 1 ha llegado a Master ha jugado a nivel competitivo muchísimas veces inclusive llegó a jugar con un equipo de bastante rendimiento en Latinoamérica parece que últimamente ha estado jugando Tyrannitar y Eldegos será que volvió a sus partidas pasadas será que volvemos a ver el Eldegos de Brian el puta Godón que le tiraba el Tornado 1 y no, no hacía nada vemos que los personajes que más ha jugado están bastante balanceados la diferencia entre los personajes que juega Brian no es mucha en los primeros tres puestos tenemos a Nineteons Eldegos y Cramorant igualito a Brian el Cramorant señoras es la misma persona la persona Pokémon ificada ahí está el Brian el total de Winrate en todo está parecido pero vemos que Eldegos tiene un 67% de Winrate entonces si se ve este Eldegos puede que pueda definir la partida de uno de esos Tornaditos un escudito bien sabroso y esto es lo que nos puede dar Brian para esta partida vemos que hago un par de partidas de Tyrannter pero todos sabemos que Brian es un soporte hecho y derecho se le da bien juega le gusta el algodón y que pues lo juegue seguimos con el cuarto pato de este equipo tenemos a Bluffer Bluffer conocido desde antes en la comunidad antes era un Turbo Manco últimamente le ha puesto bastante ya está con 1606 puntos en Master 4415 partidas y un Winrate de 48% Bluff ¿dónde carajo quedó ese Winrate? ¿dónde carajo quedó ese Winrate señores? 48% de Winrate en mi opinión deberían de tener mínimo un 60% de Winrate para poder hacer Climamaster pero todo bien Timmy arregla esto por favor vemos que Bluffer tiene como sus 3 picks principales tenemos a Mr. Mime Avena Sori y Eldegos Mr. Mime con 702 partidas y un 56% de Winrate ya vimos que está aprovechando el bug señoras está jugando Mr. Mime que está bastante fuerte la verdad es que es un muy buen que la mayoría de equipos deberían de llevarlo ya que hace mucho daño y aguanta bastante el cabrón pega como padrastro alcohólico seguimos con el Benazor tiene 498 partidas un 49% de Winrate y seguido de un Eldegos de 436 partidas con 46% de Winrate no sé qué te diga el Eldegos probablemente es de Brian no se lo vayamos a quitar yo a Bluff si lo tiraría con Mr. Mime ya lo he jugado contra él con y contra él creo que es una de las mejores picks que podrían hacer para él igual vemos acá que lo que más ha estado jugando es Mime entonces probablemente si vamos dígame una pausita ahí ya estamos por empezar ya venimos a estar empezando y también acordate de las predicciones ponerlas ahí para que la gente que nos está viviendo le apuesten a ver quién gana quién quién se nos lleva el win del día de hoy bueno terminamos de hacer el último que es el de Cesmora y tiramos las predicciones a ver quién gana última persona de este team Cesmora 1600 puntos exactos esto está extraño nunca he escuchado de Cesmora nueva este persona añadida a la comunidad parece que Malo Jack lo trajo viene con buenas recomendaciones vamos a ver cómo le va parece que últimamente está jugando muchísimo bueno bastante Mew más que todo daño y en sus personajes principales tenemos a Lucario Greninja y Cinderis dudo mucho que vayamos a ver en Lucario Lucario está muy muy por debajo del meta ahorita descansa en paz este tenía un 67% de win rate con Lucario con 2020 partidas o sea la mitad de su carrera fue Lucario seguido de Greninja con 524 partidas de 4% de win rate y Cinderis de 361 partidas se nos cerró al puto que bonito este un win rate de 7% vamos a ver porque también tiene con Mew un 169% 169 partidas con un 63% de win rate ya que hemos visto todas las alineaciones los posibles picks para estos jugadores voy a tirar una producción en el canal ¿quién me faltó? Blastor a Blastor le vale verga después tiramos a Blastor porque ya me cayó producción y me dijo me dijo que tenemos que tirar predicciones pero bueno voy a tirar predicciones primero después si muestra Blastor para que se haga una idea yo sé que no conoces el moro pero el moro es considerado uno de los mejores Lucaris del mundo inclusive muchas veces le ganaba la línea a Overlord y a OG siendo Lucario entonces es una persona que tiene bastante experiencia es bastante buen jugador no lo conocen mucho porque él jugaba más que todo con peruanos y con otra gente con mexicanos nunca nunca estuvo incluido en la comunidad de Costa Rica pero bueno ahora ya lo tenemos acá y sé que van a ver un buen jugador eso es bastante bueno Indigo 5 que va a ser I5 contra ¿cuál es el nombre de los equipos? Dark Masters DM entonces va a poner unos 5 minutos de predicción todo el mundo puede votar por el equipo que ellos piensan que va a ganar tiene sus puntitos de canal realmente no sirven para Niñonga hasta que Ayuta se le ocurra que va a tirar algo interesante para el canal pero bueno así más o menos podemos ver qué está haciendo cada uno de los equipos ver a ver quién quién tiene más apoyo quién creen que va a ganar ustedes lo que más nos importa ahorita en este momento es unir a la comunidad crear un torneo que se siente un poco más profesional un poco más este un poco más llamativo para que todos quieran jugar no importa si son Masters o si son Mancos aquí es fácil para todos la idea es que jueguen si son Mancos se aguantan que les ir a caca un rato pero es lo que hay este vamos a ver quién fue el que me dijiste que hacía falta Blastor es que sí se tiré 5 porque fue los que los que me dijeron que iban a jugar ya busco al Blastor a Blastor se le conoce desde hace tiempo en la comunidad la verdad vamos a ver dónde está una partidita de Blastor no le voy a encontrar a ver señores mantenga a la gente entretenida no se queden callados no podemos tener silencio en un stream ¿para qué les pago? póngale pues como dijo el compañero no nos paga ni mierda pero no hay que quedarse callados pues no hay gente que no conozco en el día de hoy creo que no hay varias personas que no vi en el anterior torneo por por fun que hizo Brian no sé si me puedes confirmar eso Banzuku que hay personas que no estuvieron ahí la verdad es que sí en la mayoría de equipos sí vemos personas que estuvieron ahí inclusive Milo Jack estuvo ahí como este coach en uno de los en la final de la Imperial este a Verben se lo conocía por estar jugando se jugó la Imperial y Chico Brian el organizador de la Imperial y ex campeón de la previa Imperial este de parte del equipo CG Cesmora como estaba diciendo Milo Jack es realmente nuevo en la comunidad si se le ve que tiene bastante win rate se ve que está bastante arriba en el ranking entonces tenemos que ver cómo va a desempeñarse el día de hoy yo honestamente mi opinión como caster y como jugador ya un poco más veterano es que esto va a ser una masacre señoras esto no se puede poder subir a YouTube va para X video vemos una diferencia muy alta en nivel esperemos que esto no desalente mucho a los jugadores del equipo de Indievo 5 sino que les dé ganas de seguir jugando de ponerle más intentar ganar para así entonces demostrar que no importa en qué ranking estén que les valga nunca que estén en veteran la mitad del equipo y digan bueno a estos de máster les dimos como gaveta que no cierra claro así es como es el juego no importa cuánta experiencia tengas al menos el mínimo error de la experiencia que yo tengo jugando casi desde que salió el juego puede diferenciar una partida puede ser un jugador experimentado que si comete un error ya puede que pierda la partida y pues se trata de que no pase eso en un equipo esperemos que que no suceda el día de hoy porque si si conozco jugadores bastantes expertos muy buenos en esta comunidad y otros que voy a conocer el día de hoy la encuesta en whatsapp lastimosamente no puedo tirar encuesta en whatsapp si alguien puede tirar encuesta en el grupo de whatsapp adelante tírenla si me gustaría ver qué tal está de momento estamos viendo que está muy parejo la verdad es que le están tirando casi que la misma cantidad de puntos a indigo 5 que a DM indigo 5 tiene un total de 7.360 puntos que le están tirando en las predicciones contra DM que tienen 7.040 la gente en serio está está apostándole a la gente a los jugadores nuevos está apostándole a la nueva escuela no sabemos hay muchos puntos ustedes ven mucha ayuda la verdad es que al césar lo que es el césar yuta es alguien que ha estado desde el prácticamente la fundación de la comunidad y es alguien que les gusten los que les guste y odien a los que odien le ha puesto y ha estado haciendo los streams se ha apuntado se ha puesto la camiseta para ciertas cosas organizar equipos un beso para yuta dice al ichigo uy cochino pero si yuta es parte importante de la comunidad nos ayuda con esto los streams poniendo el canal también poniendo las nalgas de vez en cuando ya vemos que los los equipos están acomodados estamos listos para empezar la partida ah no vete dígame me salgo yo no estoy con chingas madre no estoy viendo el fin no estoy en la casa copias del lobby copias del lobby entre el lobby nada más 7674 ya está listo le dictó 7674 6875 mucho 7 y más mucho 7 yo creo que ya estamos todos entonces podemos empezar la partida si los dos equipos están listos vamos a preguntarles hola dice morita nuevamente muchachos esto es una partida amistosa no es el torneo aún esto les va a servir el equipo de indigo 5 para ver el nivel al que tienen que llegar o inclusive qué clase les pueden tirar diga me acaban de confirmar los dos equipos que están listos entonces en cualquier momento podemos tirar ya la partida podemos tirar la partida entonces vamos a ver yuta que es el el admin más sabroso dele empezamos con la fase de picks vemos que de el lado de indigo 5 tenemos a Alejo con un Glacium andando KitKat con el Delphox como estábamos hablando vienen los dos rosados como soporte y vemos un tripollo eso es interesante vemos que un tripollo que puede ser bueno si lo lleva porque puede ser bastante bastante como diría esto muy peligroso para ciertos Pokémon como serían la Delphox por parte del equipo de de Ichigo ya que el Dodrio nada más entra y sale entra y sale y es difícil de tomarlo veamos que el cambio hubo un cambio en el último momento el tripollo cambió por una salina del equipo de Milo Jack vemos que Milo Jack está jugando un tiranita como decíamos en el de Ghost Berman con su Mammoth tenemos el por supuesto el venudo el Benazora y la zorra estamos viendo que se está viendo mucho la zorra de Elphox normalmente claro con el si va a línea con girofuego molesta demasiado que ya muchos lo saben y si va a jungla con nitrocarga y llama embrujada también puede ser un DPS bastante bastante explosivo aunque pienso que por parte del equipo de Alejo creo que el Gleis sería lo más yo creo que sí es lo más lo más prudente lo más probable de parte de este equipo y por parte del equipo de Ichigo puedo ver o la de Elphox o el Venus que veo más un Venus jungla está muy fuerte últimamente yo lo veo por el lado más bien de que Milo probablemente agarre la jungla y tal vez el kitkat agarre la jungla porque he visto varias veces varios Delfox ahí jugando jungla muy bien podemos ver cómo en el equipo de Alejo va el Gleisio para jungla es completamente confirmado es un Gleisio un jungla puede destrozar mucho Gleisio un jungla está bien pero vamos viendo más bien del lado del equipo naranja tenemos un el el de gosla exacto eso es lo que está a punto de decir ya tenemos alentigo si tenemos a tiranitar arriba el de vos puede hacer un scaling temprano pero el problema es que Milo Jack tiene que farmear si no logra farmear hasta llegar a tiranitar en el early game esto les puede causar una factura vemos como entra el de lo que estamos hablando llegó el Gleisio mató a Milo Jack y dijo de aquí no pasan ustedes quiero notar tres puntos anota con la vida claro por ejemplo este es un buen caso para ser un early game con un Gleisio con un Silvion con un Espeon ya que nivel 4 logran subir a su última evolución y no no llegan a nivel y no les hace falta llegar a nivel 5 ya que no no obtienen ninguna nueva habilidad con eso ya pueden ya pueden ir a pushar alguna de las dos líneas igualmente estamos viendo que hay muchos errores todavía de parte del equipo azul por ejemplo el el Slowbro dijo ah si matamos a uno me voy a meter cometió el mismo error que cometió Milo Jack tirarse de frente contra tres personas en el en la base para anotar tres puntos esos tres puntos realmente no valen tanto y muchísimo menos siendo un Slowbro los Stacks hay que recordar estamos jugando en equipos esto no es solo Q los Stacks son importantes sí pero tampoco es como para irse a sacrificar regalar experiencia nada más por el hecho de tener los Stacks estamos viendo que abajo están empezando a pelear van a matar la Sarina estamos viendo como hay mucha presión de parte del equipo naranja el equipo azul no sabe cómo defender de tanta presión el Ungla está teniendo que mantener la línea de abajo por el equipo no los están dejando farmear esto es completamente peligroso para el equipo azul porque si ese el Venus logra subir a nivel 7 el Ibisur ya consigue danza pétalos y ya con danza pétalos al igual que el Pupitar por ahora tienen mucho ataque a cuerpo a cuerpo prácticamente y son dos Pokémon que tienen mucha recuperación de vida con sus ataques cosa que el equipo azul no tiene de igualmente de igual manera si vemos las rotaciones el equipo naranja rotó completamente mandando 3 de sus jugadores en el medio para conseguir ese farm del medio ese farm del medio es extremadamente importante para para Milo Jax como Pupitar para para el nivel pues ya abajo 3 contra 2 muere el Wigglytuff la salina casi muere y abajo prácticamente casi que van a romper y no deciden romper algo interesante es esto ese Mac ese macro game que están haciendo mira que quedaran 10 puntos en la en la meta de abajo y decidieron bueno no porque podemos hacer un WorldScore de 5 si después llega algún cabrón con 30 puntos y puede meter un WorldScore de 10 de 25 puntos hasta podrían esperar sí claro podrían esperarse de ser lo de 50 que podría ser ya inclusive si ellos quisieran no es rentable ni es una buena idea pero ellos podrían hacer esto vemos como el equipo azul hace presión contra el equipo naranja en la meta superior muere la de Glaceon el equipo naranja logra defenderse con una ulti de la zorra y logra empujar de vuelta y desde el equipo azul porque ya es ya lo llama y lo ya logró subir a Tiran y con la curación de ese y el Degos va a ser inmortal prácticamente vemos que los equipos ahorita realmente no están compitiendo por las esquinas y por nataciones están compitiendo por espacio aquel que logra conseguir mayor push mayor snowball acá va a poder hacer el rey el x lo cual les va a dar inclusive más fuerza de natación vemos como Milo Jack se mete entre todo el equipo enemigo sin miedo para intentar matarlos ahora se han intentado hacer el rey el x se le tienen con el equipo azul tienen completa libertad para hacerlo si el equipo azul entra y no no es la de serie darle más experiencia de la que ya van a ganar exacto abajito hay una batalla entre serena y y vamos por la parte de abajo que parece que se termina llevando la experiencia parece que la teamfight de arriba la va a ganar el equipo al equipo naranja el equipo hecho claro va muy por encima de los niveles del equipo azul entonces están push exitosos totalmente rompieron de la segunda base ya muchachos ahí no no parece que no puede haber silencio me voy yo segundos a tomar agua y para que les pago vemos como el equipo naranja sigue de nuevo tomando el farm que está en el medio del mapa es farm importante lo que antes conocíamos como las abejas lo cual es prácticamente si no es que un nivel entero en early game es medio nivel en late game vemos que hay una diferencia bastante alta de dos niveles entre el equipo naranja y el equipo azul el equipo naranja está metiendo toda la presión que pueda para intentar conseguir un par de kilos un poco de farm tal vez deberían de ir con un poco más de cuidado para evitar el hambre pero de igual manera ya rompió la meta para que sus compañeros pudieran salir vemos como el equipo naranja sigue matando constantemente el equipo azul el equipo azul no está viendo cómo defenderse actualmente cualquiera del equipo azul cualquiera del equipo naranja puede ir a farmear puede ponerse 4 contra 5 que el nivel los van a el nivel la diferencia de niveles se ve acá muy muy alta esperemos que esto no le quite las ganas de jugar el equipo azul el equipo de indigo 5 tiene que ponerle muchas ganas seguir entrenándoles esos games les sirven señores porque esto como decía antes esto no va para youtube va para porno después de tremenda culiada que les van pegando 348 puntos a 8 tengamos en cuenta que si arriba lo hacen y entra en base del medio prácticamente el equipo de higo nada más tiene que proteger el ricuaza y eso es todo realmente a este punto como van ahorita no tienen ni siquiera que intentar flipar el ricuaza llevan 340 puntos de diferencia entre uno y otro esto es muchísimo muchísima la diferencia aquí la única forma porque ya si ya ya tenemos digamos experiencia con todos esos jugadores ya son pilares de la comunidad ya tienen este ya hemos demostrado bastante nivel al llegar alto en los rankings entonces este equipo de verdad el de Miley Jack los Dark Masters está con toda la pata digamos no se podía pedir menos de ellos y en cuanto a la nueva escuela este es un estilo diferente que están jugando yo los he visto más defensivos y bueno aquí estamos viendo el resultado el equipo de Miley lo ha metido demasiada presión durante todo el juego y el equipo de Alejo no ha logrado soportarla no aguantaron el estilo de Neutrón de hecho acá la única manera que tiene el equipo de Alejo de aguantar o de intentar ganar de alguna manera sería un sí exacto que hubieran error de parte del equipo de Miley Jack en la pelea de Rey Cuasa ellos lograr lograsen anotar todos los puntos que necesitan ahora otra forma en la que ellos pudieron haberse aguantado un poco más es dejar que ellos empujaran este empujar hasta la segunda base y defenderlo ahí es mantenerse defendiendo constantemente esa base tirar cuerpos de ser necesario intentar conseguir kills del equipo enemigo porque esa experiencia que les va que les va a hacer que se balancea un poco el juego en este momento estamos viendo cómo sale el Rey Cuasa el equipo azul se empieza a organizar para acercarse intenta baitear vemos que Sesmora está simplemente esperando esperando tranquilamente el equipo naranja no se había organizado pero llegan perfectos tirar los últimos no hay ulti no hay unites de parte del equipo azul es un fallo increíble por parte del equipo azul esta Rikuasa prácticamente es del equipo naranja no ser que se lo logren robar con algún tipo de ulti pero no solo queda el slow bro a ver si este lo logra hasta ahí quedó tiramos su render muchachos por favor no tiramos su render hay que tener un par de huevitos bien puestos ahí disculpen los micromachismos pero me valen verga muchachos tengamos valentía hay que ganar hay que jugar hasta el final de la partida si se pierde se pierde por más que sea por 200 chorrocientos nos metieron en la verga nos dejaron como en la licuadora dos bananos y un litro de leche adentro igual se juega hasta perder uno nunca sabe qué puede pasar yo entiendo su punto pero qué puede ser la probabilidad de poder recuperarse de eso ya tenían todas las bases intactas habían ganado el Rayquaza yo siento que tampoco estamos a aceptar cuando ya se pierde no es por tanto las posibilidades de recuperarse de esto sino es que cada cuánto tenemos la posibilidad de jugar contra equipos de este calibre cada cuánto tenemos la oportunidad de experimentar ver cómo nos movemos con respecto a gente que ya tiene cuántas temporadas llevamos del juego siete temporadas jugando y llegando maestro a los equipos más nuevos a los de las nuevas lo que les digo es deberían aunque se vayan a comer un garrón grandísimo aguantale como los más grandes aguantela exacto vamos a tirar aquí las predicciones rápidamente dar los puntitos de las predicciones claro de esta partida hubo mal comunicación por parte del equipo azul de Alejo en el recuaza porque se me hizo raro ver como todos los DPS y Guiletoff estaban de un lado y el Slobro estaba completamente del otro lado el Slobro estaba completamente solo entonces el equipo de Andrés ay 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 los Dark Masters ya sabemos que ocupan irse temprano entonces no podríamos bueno antes de que la tiremos y todo vemos acá que las predicciones había un 51% de votos de puntos del canal por Indigo 5 y un 49% por Dark Masters está parecido un parecido en el final ganó Dark Masters realmente fue una estompeada digamos las cosas como son fue una estompeada pero de nuevo como les digo los de Indigo 5 póngale bastante muchachos hay que hay que hay que seguir hay que seguirle poniendo ganitas y y seguir entrenando para que poder llegar a un nivel en el que puedan vencer a esta gente el punto de esto es no desanimarse hay que seguir poniéndole mancos de mierda entrenen ese es el punto este vamos a ver completar la predicción a todos aquellos que dieron sus puntitos del canal muchas gracias muchísimas gracias hay los que los que apostaron estas pequeñas apuestas incentivando la pequeña ludopatía de la comunidad que tenemos ahí les dan puntitos del canal que eventualmente si Ayuta se le mete el agua quien sabe lo que puede rifar el año pasado si no me equivoco rifó un juego de diamante uno de esos los rifó recién salió los dos los rifó con puntos del canal entonces de ahí muchachos únanse los streams compártanlos hagan que la comunidad crezca que más gente empiece a jugar para que estos niveles de competencias se ganan más para que podamos ver cómo le bajan el hocico a otra gente o podamos ver que en algún momento le bajan el hocico a los Dark Masters uno nunca sabe qué vaya a pasar misterioso entre los dos diría mi abuela pero bueno que entre los dos se maje en el hocico y quién sabe quién vaya a ganar exacto hay partidas que uno dice puta metida temblando qué está pasando doctor García bueno mientras esperamos a los demás equipos ustedes que vieron qué se podría hacer para intentar mejorar este la composición de equipo no sé si será el micro o el macro game de el equipo azul tal vez pasó como lo estábamos pensando tal vez el equipo azul sufrió de lag debido a que estaban todos juntos no sé qué le pasa a estos muchachos de hoy en día hasta juventud que decía hagamos uno en LAN party con un juego que se pega por todo pero bueno este tenemos a Alejo acá Alejo querés mencionar algo sobre la partida cómo te sentís te llevo crema de rosas qué contanos algo una vez ya excelentes palabras excelentes palabras del capitán del equipo de Indigo 5 espero espero que hayan escuchado un poco de lo que les dije mancos de mierda aprendan jueguen muchachos es práctica el equipo de Milo Jack como les dije antes con gente que viene desde la temporada uno gente que ha llegado top mil top 500 que le han puesto bastante para poder estar donde están no son simplemente cualquiera son gente que ya conocemos que le han puesto bastante todos y cada uno de ellos ya vi que hasta se desmora que no lo conocimos ese repartió te tic hasta decir basta llegó como el demás le dijo yo le voy a decir dos cosas la primera se me olvidó y la segunda venga para partir el marco lo cico y lo hizo lo hizo y lo hizo con ganas entonces si venga para el de chica exacto exactamente entonces eso es lo que hay muchachos tenemos que tenemos que ver cómo sigue esta segunda partida no sabemos si el equipo de Indigo 5 va a sacar aquel ultra instinto va a decir su puta madre nos va a pichacear de nuevo venga chepadarle vamos a ver qué pasa este Raúl ¿qué damos? dígame invíteme para ver la vara así no quiero estar escuchando el disco nosotros estamos igual estamos esperando la sala pero va a haber una segunda partida bueno los dejo con Oscar mientras yo voy a conseguirme un poquito de agua que ya me duele la garganta recuerden comprar holds para la próxima casteada si es que les da la puta gana invitarme y si no me chupo en un huevo ya vengo muchachos es un mejor de tres ok ok buenísimo este man ahí te pasé el lobby por el por el grupo de capitán porfa ok ok voy en esos yo que hago aquí yo voy para arriba yo voy para arriba yo no quiero que me entete a mí bueno chicos esta última para esta primera partida fue por así decirlo como yo suelo decirlo un escándalo pues hubo una completa superioridad por el equipo de Ichigo son unos enfermos para jugar uno igual pero uno se modera creo no sé pero yo estoy viendo un poco en la línea de abajo también bueno los de arriba siempre hubo mucha presión del lado del equipo de Milo verdad pero a la vez el equipo de Alejo no estuvo jugó muy defensivo siempre estuvieron como yo siento que hubo como miedillo de entrarle a las pérdidas y cuando uno anda con miedo cuando uno anda con miedo vaya a comprar perro papi yo lo que siento es que por la superioridad del equipo de 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 Ichigo o sea lo estuvieron muy presionado entonces no pudieron hacer tampoco como mucho igual de parte mía al equipo de Alejo creo que le recomendaría que si vuelve usar ese glation jungler que en vez de llevarlo con carambano lo lleve con viento hielo que el glation con carambano se ve más por línea que sería donde puede hacer más daño el con viento hielo logra tener más movilidad llegar más rápido a las líneas hacerlos consumir hacer los cristales mucho más rápido para poder tener daño constante entonces diría eso un cambio de jungler porque también hay muy buenos jungler por ahora no sé si alguno tiene a Zoroark que Zoroark está es una partida de rabo así de fácil bueno muchachos yo creo que ya los dos equipos están listos entonces vámonos de una vez a la segunda no tracemos más esta vaina si va a haber cogida que haya cogida y ya sean felices bueno igual podemos ver como en el equipo de Alejo vemos que puede llegar un bueno señor volví para el tiempo de Peaky Van vamos a ver que está haciendo el equipo de Milo ya que está haciendo un cambio aquí se está tirando con Lucario vamos a ver si Lucario es de nuevo viable o no puede ser puede ser que hagamos unas sorpresas puede ser que simplemente la culiada venga por camino de siempre vemos que Marlo Jack todavía no decide Verme va con Sumamud podemos ver una posible Clefable ojo una posible Clefable contra un Eldegos supuestamente la Clefable mejor support actualmente contra un Eldegos que está retomando mucho el meta como el equipo ahora va un poco más tanque como decía Raúl estos muchachos están jugando muy defensivos últimamente tenemos que ver si esto les da resultados o no vemos el equipo de Milo Jack aceptémoslo muchachos no hay que jugar con la comida sabemos que se los van a culiar pero tampoco nos pongamos así tampoco hay que hacerles bullying muchachos Taron Flame Lucario Silvion puta muchachos no hay que hacerles bullying pobre nueva escuela que van a pensar que los viejos nada más vienen acá repartirles merequetembe no sabemos qué va a pasar ojo que estoy viendo hay un Silvion por parte de Nante KitKat con la medallita dorada eso es lo que estaba diciendo yo señora póngame atención el Venus ojo el alero con el Venus con medallita azul esto puede llegar a ser buen trabajo el equipo naranja está bastante interesante son varios tanques enfocados en los daños que tienen entonces vamos a ver qué va a pasar acá de igual manera vemos que para la top vamos con Lucario el clásico Lucario top con Eldegos de soporte para nuestro Lucario de igual manera vamos en top tenemos el Silvion junto con un Slowbro el problema acá es que ambos Slowbro y Silvion necesitan del farm para poder subir de nivel y poder empezar a hacer su trabajo como es debido yo me pregunto que 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 le llevará el Ante KitKat a ese Silvion si lo llevará con la build de tanque con la llama embrujada y el besodrenaje porque es una muy buena vuelta para el Silvion logra aguantar mucho la llama embrujada no debería existir en Silvion acá o se usa o se usa o no se usa nada es lo que hay es el daño es la que funciona no sé si el lag es de parte mía o todos también estamos viendo con lag pues yo no yo lo estoy viendo bien entonces yo me estoy laggeando me lleva puta todo bien veamos la diferencia de que el Silvion por parte del equipo naranja no ha subido y el Blastor por parte del equipo de de Ichigo ya es ya es Silvion hay una gran diferencia en la experiencia de usar del farmeo de lo que se puede agarrar y que no también veamos el control de los personajes es es Mora a pesar de que está jugando a Lucario que a este punto no hace el daño que hacía antes está teniendo control impecable de los movimientos de Lucario mira que mandaron los los pajaritos del lado izquierdo para poder para poder robárselos no le han no lo han podido matar tiene mucho movimiento pero mira como se mueven esas caderas mamá es como Shakira y aquí por el lado de abajo podemos ver como claramente hay una superioridad entre el Silvion y el y el y el Mamos contra la que Fable y el Trevenant claro completamente no no logro no logro ver como pueden ir juntos un tanque y un support de esa forma ya que actualmente el Trevenant se está usando con peces para poder hacer un poco de daño entonces no sé si si lo llevará así o qué recordemos que como dije antes los stacks no sirven para ni mierda veamos que Blastor está usando o Zarrón porque o Zarrón puede zonear puede hacer daño de igual manera vemos que en esta partida el equipo naranja está logrando meter 16 puntos ya superaron su récord ya no se lo están culiando tan duro pero bueno no entiendo qué está pasando acá el top laner se está quedando solo el jungler no está no está rotando parece que el equipo naranja está o entrando en pánico o tienen una estrategia sur norcoreana que yo no me conozco vemos que están dejando que el equipo azul se lleve los los altarias no están compitiendo los del todo y como estaba diciendo Oscar antes que Oscar también es nueva escuela nueva escuela aquí yo juego desde la primera temporada y una más para la comunidad para la comunidad no conozco nadie por eso están haciendo lo que está diciendo Oscar si llaman brujada lo cual no es viable aquí en este momento el equipo naranja debió haber llevado bozarrón porque el equipo azul está jugando muy juntos yo de Silvian me sé casi todas las builds y claro yo veo un Silvian con poción y es con llama embrujada y beso de drenaje tipo tanque para estarse curando a cada rato y que no logren notarlo pero vemos como aquí ya que ellos tienen un healer y dos tanques no hay no hay razón alguna para irse de esa forma bueno muy bonito todo pero ya el equipo azul se llevó el regile que ya están haciendo el push hacia la segunda base del equipo naranja este abajo se quedó la pajarota dándole al árbol previo en andarnos seguro sin embargo no lograron ahí el push ya llegó a la segunda base está el lucario se metió en zona naranja está a punto de llevarse a naranja y no se lo llevó no se lo llevó yo creo yo creo que usted estamos con lag ¿verdad? si un poquito de lag y si pisi facilito el tutorial acá todo bien de igual manera estamos viendo que hay una diferencia muy alta en el nivel del equipo azul del equipo naranja el equipo naranja le queda bastante para tener tiene que ponerle bastante muchachos tiene que trabajar muchas derrotaciones estamos viendo que el equipo azul rota junto derrota de manera correcta hacia los objetivos cuando el equipo naranja tenemos un ven azul formando en vez de ir a buscar acá cómo apoyar el equipo de ellos para intentar sacarlos sacar el equipo azul de la jungla de ellos hasta ahorita está empezando a reunirse a darles experiencias se metió contra los cinco y les dio experiencia a todos hizo lo que le gusta llamar a Yuta una banzucada dicen banzucu ¿qué hace ahí? y pues ¿para qué pregunta? el papel me ando matando anda metiendo tres punticos pero son tres punticos es para ponerle más sabor a la partida haciendo estrategia china estrategia norcoreana es eso nadie se la sabe yo en las teamfights estoy viendo como ese venusor de parte de alejo no logra aprovechar bien su danza pétalos y el guía de denado junto a la clefable ya que con todo eso podría llegar a curarse mucho y hacer bastante daño pero no lo veo meterse tanto en las teamfights lo veo como si fuera el sylveon con danza pétalos y atacando desde la distancia acá lo que yo más estoy notando es que veamos la rotación de objetivos ¿ya perdieron el rey estel? sí, está bien perdieron el rey estel porque no está empezando a rotar ese río porque no estamos rotando el rey el x el siguiente objetivo es lo más importante siento que me están escuchando ya estoy empezando a rotar ahí van rotaron un poco tarde pero rotaron lo importante era estar ahí preparados listos para poder buscar el equipo azul para hacer un par de kills y evitar que hicieran ese rey el x de igual manera ¿qué estás haciendo cabrón slow bro lo mismo que la partida pasada te fuiste a meter 11 puntos en vez de defender 40 y les meten pichos y huevos hasta la base a ver señores están juntos mientras tanto en top lane exacto están juntos en una sola habitación ¿cómo es que no pueden ver que les van a meter hasta el güerehue hasta el rey el x y se les metió no se les metieron a la cocina y les comieron las galletas señores les quemaron el rancho con todo y animalitos adentro ese marcador subió más rápido que el que las revoluciones del carro de torres un fin de semana de playa pero bueno nos fuimos se acabó la decisión hasta aquí hasta aquí me duelen las nalgas trágame cremita de rosa a la policía esto es una violación no más se acabó como dice la canción vemos claramente 554 puntos y 46 si lograron subir un poco más esos 11 puntos del logro para no quedar en cero ya yo me la hace esa estrategia buena exacto logró en mi pico sus 11 puntacos vamos a ver un poco más lo que es el daño los estatus de daño podemos ver como el lucario de sesmora hizo estragos si 96 mil daño es bastante se nota mucho pero es más que todo por la diferencia de nivel y experiencia que hay entre uno y otro es es bastante este la diferencia de experiencia entre un equipo y otro que se puede notar bastante más que todo en la forma en la que rota en la forma en la que juegan como equipo esa es falta de práctica nada más de aquí a dos meses si le ponen bonito probablemente puedan darle más pelea al equipo de de Dark Masters no pasa nada no sé es una cuestión de práctica así como lo dijo usted yo siento que la liga va a seguirle va a servirle perdón de práctica a todos los equipos que están inscritos ya ahorita tenemos seis equipos si no me equivoco ya inscritos en el torneo entonces va a estar bastante bonito cada ronda va a ser una semana entonces si alguien que nos está escuchando puede falta de equipo o quiere formarse un equipo y quiere entrarle a esta voladera de sangre que nos escriban a la comunidad que le escriban a Yuta que le escriban a Banzuco a Oscar a quien sea y nos vamos a poner de acuerdo para ver si armamos un poquito más de equipo nosotros la meta que queremos son ocho equipos para armar la vida bien bonito entonces recuerden que así si les gustó la partida la partida de hoy apúntense dentro de la liga porque va a estar aún mejor cuando ya empecemos va a empezar el 15 de noviembre recuerden el 15 de noviembre empieza esta liga entonces invitadísimos todos bueno ya vemos la partida así como quedó el equipo este el equipo Dark Masters que se le hizo le dio como gavetas que no cierra como alcantarilla en medio de tormenta como ratanvalde le dieron al equipo al equipo de Indigo 5 muchachos hay que foguearse jueguen torneos internacionales intenten jugar bracket juntos ustedes suenan serán muy cargillos probablemente tengan tiempo después del colegio para estar haciendo estas cosas aprovechen que los de Dark Masters ya están rocos tienen que bretear este dejémonos de varas la pelusa de Brian hizo bastante fue un support que mantuvo el equipo vivo y logró joder bastante el resto del equipo enemigo le estiraron un tornadito bien sabroso no podían hacer ni mierda y seguimos que si nos hemos realmente tenemos que hablar de los héroes que no se no se mencionan tanto son los supports los supports son la base del equipo sin un buen support a todo el mundo se lo culean entonces eso es algo importante que hay que mencionar yo creo que que se notó bastante la diferencia entre supports entre el el slow bro que se tiraba ahí para anotar dos puntos tremendo mancazo compa vean les recomiendo una cosa vean los videos de Utah de las guías de cómo jugar esta mierda ahí hay cosas hay muchos videos de yo haciendo las cosas que no hay que hacer si ustedes me ven a mí jugar no hagan lo que yo hago porque es una modalidad hace lo contrario hace lo contrario de mí no aprendan también aprendan las cosas que no hay que hacer un slow bro es el que tiene que meterse adelante de todo recibiendo los pinchazos de parte de todo el otro equipo para que sus daños le hagan su trabajo es lo que tiene que hacer usted compa le llaman a la oficina estaba muteado ahí está díganmelo mi amor buenas noches ¿cómo? ¿cómo? ¿qué fue? ¿qué fue que ustedes dijeron que no está más? le damos aquí una birra ¿qué fue? que el slow bro dijo me vale verga no todo pásame el slow bro el micrófono ya viene para el juzgado a pura fe a pura fe es que por Dios usted es un equipo buenas dándela dándela a toda no importa que se no importa que se despedace arriba mientras se despedace abajo también algo pero 11 puntos más recuerden ustedes son un equipo vengan como equipo ustedes se organizaron para jugar juntitos están juntos en una sola cabrón habitación ¿cómo putas logran mamar de esta manera? pero bueno no pasa nada todo bien le hacía falta un MVP para el logro el slow bro MVP ese va a ser el nuevo meme de la comunidad el slow bro MVP el meme del mes pero más no se desaniman seriamente de ahí estos más contra los que ustedes jugaron son gente de la comunidad son más bastante bastante buenos que tienen bastante tiempo jugando y que han demostrado no solo a nivel nacional sino a nivel internacional también que ellos saben lo que están haciendo pónganle entrenen más jueguen más está montadito ese equipo exacto algo que enfatice mucho es rotaciones muchachos trabajen esas rotaciones es importante no hagan como yo que de seguida ¿dónde está Banzuco? estoy bailando está haciendo circulantes anda cargando anda cargando el control Banzuco exacto se me descargó el control no pude notar ese tipo de cosas Banzuco yo creo que ya le quitaron campo ya creo que ya ahora está haciendo un slow bro es hacer un slow bro ya no es una Banzucada es un slow bro me va a tirar voy a notar dos puntos y me duermo porque puedo y porque la turbopringan todas ay madre que culia les pegaron pero bueno muchachos yo creo que ya está aquí llega la transmisión de hoy escuchemos acá que tiene que decir Ichigo Maluyak cuéntenos como se sintieron después de tremendo culiadón que les pegaron al Índigo 5 para nada no venestrosíamos al rival simplemente mi consejo es que traten de practicar rotaciones traten de investigar un poco composiciones de equipos y todo ese tipo de cosas comunicación es muy principal en el juego es muy primordial con comunicación se puede lograr muchas cosas que es algo que nosotros hemos estado trabajando porque era algo que estamos fallando muchísimo ya lo escucharon de parte de Emilio y ya que tengo coach la mujer de las mamitas o alguna de todos estos equipos de mierda que no se fueron las mamitas dichas desgraciado me dejaron a la TAM en mal esperemos que este que este torneo haga que Costa Rica llegue al mapa de TV de TVCI para poder lo que sea pulsear los turneos centroamericanos aquí de bastante nivel hay bastante gente muy buena que podríamos armar un buen equipo para levantar a Costa Rica a nivel que nos traigan cositas también hay que recordar que estamos en Japón porque no quieren pegar su viejecito a Japón ahora si Brian usted que nos tiene que decir después de que nos agarró y les pasó la pelusa por la cara ¿qué pasa ahí? no, no es feliz porque puedo seguir usando a él como dijo Madilo nosotros no nos parecíamos al rival más bien creo que tanto Madilo como Mora también un servidor y los demás del equipo estamos en toda la disposición de si algún equipo quiere jugar contra nosotros y practicar y tratar de mejorar en ciertas cosas nosotros también queremos mejorar no somos perfectos hoy ganamos bastante bien por dicha pero podemos mejorar bastante entonces creo que toda la ayuda es bienvenida y también puede ser mutuo entonces estas cosas nos gustan bastante el tema de que hayan show match así entre equipos de la de la imperial está bastante bonito si no aquí va que el chat de Twitch nos dicen lo importante es que hay salón si lo importante es que hay salón bueno si quieren que yo siga casteando le dicen a Raúl que se chope una pija y que me siga llamando recuerden yo creo que hasta aquí llega la transmisión un gusto casterle en los torneos un gusto que se chope una pija que se chope una pija y que se chope una pija que se chope una pija